Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Estudio Tamek. Yo soy Malú y hoy tenemos una invitada muy especial para este episodio. Ella se llama Lucero y es una fotógrafa de fotografía fine art y de moda. Bienvenida Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí, gracias por la oportunidad, qué onda. No, de qué, gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros hoy. Fíjense que Lucero tiene un Instagram súper bonito, sus fotografías están súper súper padres. Cuéntanos un poco de lo que haces. Bueno, yo me dedico principalmente a la fotografía fine art, pero gano dinero con la de moda. O sea, una es mi fuente de ingresos y otra es como mi hobby. Me encanta contar historias con la fotografía, usar mis sentimientos, plasmarme lo que hago, ¿no? Ese es mi punto principal. Oye, ahorita como que está medio de moda eso de fine art, ¿no? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la fotografía fine art? A ver, ¿cómo lo describirías tú? Mira, el fine art, la verdad, es una ramota. Pero ahorita la que está de moda es el fine art pictórico, que es como lo que hace, no sé si conozcas a Krishna UBR. Sí, sí, sí. Bueno, la amo con todo mi corazón. Bueno, ese es fine art pictórico, según yo. Pero el fine art en sí es contar una historia por medio de fotos, ¿no? Transmitir un sentimiento por medio de fotos. No necesariamente tiene que ser edición pictórica, pero pues la pictórica es la que yo hago. ¿Y cómo es la pictórica? O sea, ¿qué es de diferente a las demás? En pocas palabras, que parezca una pintura. Así de simple. O tratar de imitar una. Sí. Ajá. Y fíjate que tú, o sea, he visto que tienes unas fotos que sí parecen pinturas. Ahorita en pantalla vamos a ir pasando un poquito de tu trabajo, de lo que hace Lucero, de tus fotografías, para que vean más o menos de qué está hablando. Pero platícanos un poco, o sea, ¿por qué decidiste hacer este tipo de fotografía? Mira, la verdad, está muy tonto mi historia con el fine art. Yo empecé, yo antes tomaba fotos, posiciones casuales, ¿no? De quinceañeras y todo ese rollo. Pero vi que mis amigos todos tenían como que un talento acá, bien acá. Y yo no tenía nada. Y dije, no, pues quiero hacer algo. Y empecé a investigar qué podía hacer con las cosas que ya sabía hacer. Y encontré el fine art. Y pues, empecé, me enamoré y ya no me salí. Es terapéutico hacer fotos fine art. Es como que te liberas todo lo que traes adentro. Sí, precisamente por eso que dices, ¿no? Porque son como tus emociones o tus sentimientos o algo que quieres expresar, ¿no? Lo estás plasmando ahí. Sí, literal. O sea, mis fotos son yo. Cómo me estoy sintiendo en ese momento. Tengo una libretita. Cuando estoy muy triste, ahí me pongo a escribir, ay, me quiero morir o cosas así. Y luego después las leo, como son muy sensible. Ay, me van a decir loca. Este, me... Las leo, me acuerdo cómo me sentía, me empiezo a sentir así y pum, hago mi boceto de foto. Ay, qué padre. Me encanta eso. ¿Tienes alguna fotografía que, no sé, que quieras platicarnos un poquito de qué era lo que estabas sintiendo en esa fotografía? Cómo lo plasmaste? Cómo decidiste expresarte? Ay, sí. De hecho, creo que la que más marcada tengo, que siento que más me plasmé, fue la primera, que tal vez no es la mejor en técnica, pero sí es la que más está lucero ahí. En ese momento, pues yo estaba pasando por unos problemas muy feitos de autoestima y no me sentía con la valentía de hablarlo con alguien más, así que lo que hice fue tomar esa foto, de que ahí yo llorando y poniéndole el click a la cámara y pues salió esto. ¿Tiene algún título tu foto o...? No, no, no le suelo poner títulos. Hasta ahora que estoy agarrando. Y es que, a ver, no es necesario ponerle títulos a nuestras fotos, ¿verdad? Pero muchos lo hacen. Es que, fíjate que soy bien mala para poner, a veces pongo por a usar. Ah, yo igual. Digo, no, pues me divertí mucho tomar nuestra foto, vai, es todo lo que pongo en descripción. Sí, igual yo, por eso luego así en las fotos que subo a Instagram, les pongo, ¿ustedes qué título le pondrían? Porque la verdad es que es malísima para eso. La excusa perfecta. Sí, para que nos comenten ahí. Oye, casi todos empezamos haciendo bodas y quince años. Sí, creo que, no sé si, creo que sí viene el video que grabaste que también empezaste por la lana. Bueno, yo igual. Dije, me identifico. Sí, es que, no sé, como que siento que hay dos tipos de los que empiezan en la fotografía. O sea, unos como porque quieren como hacer su negocio y otros porque dicen, ay, qué padre, a ver, como que quiero intentar, ¿no? Quiero hacer arte. Sí, no sé, pero siempre existe ese gusto, ¿no? De que como, está chido, ok, pero luego te agarras y ya lo sueltas. Sí. Hablando de eso, tú dijiste que realmente de lo que haces dinero ahorita, lo que está haciendo más como tu trabajo es la fotografía de moda, ¿verdad? Ajá. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Pues, ahorita en cuarentena, pues, no sé si también te pase, pero estoy valiendo para no decir una maldición. Y me estoy dedicando a hacer chonchito mi portafolio, ¿no? Publicarlo en revistas o a ver si encuentro algún negocio que, oye, colaboramos, cosas así. O hago también fotografía publicitaria para, pues, para ganar dinero. Pero en lo que más tengo como portafolio ya profesional para ir a un changarro y pedir jale es en moda, no tanto en Fine Art. En Fine Art no tengo ningún concurso ni ninguna publicación. Oye, Lucero, entonces, ¿cómo fue que te pasaste a la fotografía de moda? O sea, ¿cómo fue que dijiste, ay, ya me cansé de las bodas y ahora voy a hacer moda? Pues, fue porque entré a un grupo de Facebook de fotografía y vi que una chica publicaba constantemente sus fotos en la plataforma de Vogue Italia. Y aunque no es moda, pues, va por ese hilo, ¿no? Va por editorial, slash artístico. Dije, no manches, yo también quiero. Y, pues, ya me metí machín y me di cuenta que era mucho, bueno, para mí, todos tienen sus gustos, era mucho más divertido hacer foto de moda que sesiones casuales. ¿Y por qué? ¿Por qué es más divertido? Pues que la foto de moda, o la, bueno, yo practico más foto editorial, es contar una historia por medio de fotos o trabajar todo bajo un concepto. Y a mí me encanta hacer eso. Así que, pues, no sé, me sentí más a gusto haciendo una serie de fotos que significaran algo, cositas así. Entonces, ¿cómo tú, en tu experiencia, pasándote a que ya estás haciendo dinero con fashion photography, tú qué le dirías a aquellos que quisieran también entrar en ese mundo de la fotografía de la moda? O sea, ¿qué les dirías con tu experiencia o qué consejos? No sé. Les diría que le echen muchas ganas a las colaboraciones. Creo que esta es la clave de la foto de moda, porque a veces en las revistas te piden, no, ¿qué? Cuatro cambios, tres looks. Y tienes que trabajar en equipo, ¿no? Con una tienda, con un estilista, maquillaje, director de arte y todo ese rollo. O sea, no tengan miedo a decirle a los negocios, oye, ¿no quieres colaborar? Te doy unas fotos, me prestas ropa. Ir haciendo como contactitos por todos lados. Yo creo que ese es el punto de la foto editorial. O sea que para la fotografía editorial de moda, pues, se necesita más equipo, ¿no? O sea, se necesita más personas, más gente involucrada, ¿no? Es como que nada más el modelo y el fotógrafo. Sí, se necesita un buen, una buena cantidad de personas para sacar adelante el changarro. Digo, si es que quieres hacer publicaciones en revistas y currículum. ¿Y quiénes serían esas personas? A ver, me busco una modelo profesional, ¿verdad? Porque si no... Mira, fíjate que sí trabajo a veces con modelos profesionales, pero a veces también como que veo a una niña rándome en la calle, oye, ¿no te gustaría pasar para unas fotos? Y así, soy bien así. O también en Instagram encuentro gente. Oye, ¿qué tan difícil sería trabajar con alguien que no es modelo? O sea, para las poses, las expresiones, porque, digo, es fotografía de moda. O sea, la neta está cañón. Sí está cañón. Yo lo que hago es efecto espejo de, a ver, haz esto. O le digo, te puedo mover tantito y así la manita, la cabecita y por esta cara, o sea, literal, limito la pose exacta que quiero que haga y tengo cada pose planeada, ¿no? Porque no voy a llegar a la medida de ahí. Pero no está imposible. Fíjate que a muchos fotógrafos nos cuesta dirigir a las modelos y especialmente a alguien pues que no es modelo, ¿no? O sea, que no ha posado antes. Aparte de planear las poses como, no sé, me imagino que buscas poses antes o te inspiras, ¿no? ¿Y cómo se las transmites? Porque luego uno dice, este, a ver, más o menos así y no lo hacen igual, ¿no? Sí, la neta sí es un show. A veces también lo que hago es hacer mood boards con un montón de gestos, un montón de poses, se los paso desde antes. Les digo, oye, pues, chécalos en el espejo y ya antes de la sesión platicamos, les digo cómo va a estar la cosa y también tengo más fotos en mi celular para que quede todo claro y ya se lo muestro. Y así, la neta es más tardado. Sí, ese es un muy buen tip, fíjate, decirles desde antes, ¿no? A las chicas, oye, vamos a intentar estas poses, vamos a intentar estas expresiones y que ellas practiquen. Súper bueno ese tip, lo voy a anotar. Sí, también aplico la del espejo, porque pues como ellas no saben cómo lo están haciendo, y ahí me tienes ahí en el medio del campo un espejo, que se vean, y yo te dando la foto atrás. Súper. Oye, entonces, ¿se necesita una fotógrafa, una modelo, qué más necesitamos? Estilista, maquillaje, a veces director de arte, pero pues yo me aviento en equipo chiquito, ¿no? De que yo directora de arte, fotógrafa y retocadora. Ok. Casi siempre son esas. Suena súper bien, y pues así ya te vas formando tu portafolio, y pues aventarte, ¿no? Sí, aparte, pues conoces gente que pues de seguro en un futuro te van a servir esas conexiones para más proyectos. Sí. ¿Tienes algún trabajo que quisieras platicarnos que has hecho de editorial? Sí, el último que hice, se llama Mexican Beauty, le tomé fotos a una amiga, ella sí es modelo. Bueno, la conocí en la sesión y ya nos hicimos amigas. Ya. Los vas a poner ahí, ¿verdad? Claro, si te lo pasas en su Instagram, todo. No sabía cómo describirlas. Pues, literal, nos fuimos, fue más de diversión y salió algo muy padre, la verdad. Nos fuimos al rancho de un amigo, ahí le dije, no, pues da vueltas, tú diviértete, baila y ya, y fui capturando las poses y la verdad me gustó mucho, salió muy, muy lindo. Y hay más tipos de fotografía de moda, ¿no? Aparte de editorial. Sí, está el beauty, que bueno, no, también entra dentro de editorial, el street style, creo, ese nunca lo he hecho, de que nunca me he salido de editorial, yo creo. ¿Editorial tendría que ser más de estudio o por qué cambia de la de street? Editorial es literal eso, de querer contar una historia bajo, trabajar bajo un concepto todas tus fotografías. Igual es un, como Fine Art, una ramota enorme que no hay un concepto que lo defina, ¿no? Subjetivo. Perfecto, Lucero. Oye, y entonces, pues tú que ya tienes esta experiencia en trabajar tanto en Fine Art como en la moda, ¿cuál de los dos te gusta más? ¿Con cuál te quedas? Ay, Dios. Disfruto más. Los dos los disfruto igual, pero siento que lo que es más mío, que me identifico más con ese estilo, es el Fine Art, Fine Art pictórico, para que no me funen, por decir Fine Art. Súper. ¿Y qué consejos nos darías? A ver, aquellos que nos están escuchando, que les interesaría empezar a hacer fotografía Fine Art, ¿tú qué les dirías? ¿Por dónde empezar? Mira, el Fine Art como en la editorial también es contar una historia, pero pues en pocas palabras, más literal. Este, querer evocar un sentimiento, creo que sale más natural y más creíble, así tienes más posibilidad de mover un corazoncito si usas tus sentimientos, pero si no quieres puedes basarte en un sentimiento, no sé, di miedo y ya te inspiras, educas a tu ojo, buscas pinturas y cositas así, tu paleta de color y ya planteas tu idea, pero intenta antes inventarte una historia o un sentimiento en tu cabecita. ¿Qué más? También les diría que sean creativos con la escenografía. No sé si has visto, pero últimamente está muy de moda usar pues el estilo barroco, el renacimiento, el Fine Art, y pues de dónde uno se saca un jarrón o un vestido renacentista, ¿no? Sí. Este, échenle coco, vean tutoriales. Yo lo que hago es agarrar la crinolina del vestido de bodas de mi mamá y me amarró una tela para que me parezca vestido, o sea, al tener el closet de su abuelita, pidan adornos a sus vecinos y cosas así. Sean muy creativos, ahí sí, déjense llevar. Fíjate que eso que dices de que se basen en un sentimiento está padre, porque a veces uno quiere hacer ese tipo de fotografías, pero dicen, no, pues ahorita no siento nada, o sea, que voy a plasmar, que voy a expresar. Yo tuve, hace poco hice una foto que subía a Instagram, ahorita la van a ver en pantalla, donde, pues me puse a una venda aquí y tenía unas flores y tengo como que una expresión así súper triste, súper sad, como que me golpearon, y sí recibí unas clases de que, oye, ¿estás bien? ¡Ay, yo tuve el tiempo! Sí, porque a veces, pues uno, pues sí, ¿no? O sea, se expresa, pone lo que siente en sus fotos, pero no necesariamente, o sea, puedes como simplemente decir, ay, quiero expresar tristeza, quiero expresar esto, y no necesariamente significa que estás sintiendo eso, ¿no? Sí, o sea, las mías casi todas son tristes, no siempre estoy triste, pero pues como te digo, de que lo tengo en una libretita, digo, no, pues hoy quiero hacer otra foto triste, busco un sentimiento triste, y ya, la hago. No, no significa de que siempre esté triste todo el tiempo. ¡Ay, qué bueno! No, no, no se me da la foto feliz, eso es otra cosa. Sí, y entonces, ok, buscar un sentimiento, plasmarse en eso, ser creativos con los elementos que vas a utilizar, tu escenografía, tu vestuario, ¿qué otra cosa crees que podría hacer? Educar el ojo. Bueno, esto entra, yo creo que en todos los tipos de fotografía, pero pues he enfocado a Fine Art, búscate pinturas, de la rama que te guste, si quieres oscuras, pues vete ahí al barroco, ¿no? Que caraballo, la vieja confiable. Sí. Métete a Google Arts, también Vogue Italia, jala en Instas y artistas, pero sí, es muy importante que eduques a tu santo ojo para que salga bien. Sí. Que te acostumbres a ver eso. Y es que no hay otra forma de educar el ojo más que seguir como alimentándote de arte, ¿no? O sea, seguir buscando, viendo y todo. Porque, a decir verdad, o sea, los que son, los que trabajan haciendo arte, fotógrafos, pues necesitan tener buen gusto, ¿no? Sí, ¿no? Uno crea lo que le gusta. Claro, claro, tienes toda la razón. Pues bueno, Lucero, la verdad es que yo admiro mucho tu trabajo desde que vi tu Instagram, me gustó mucho lo que estás haciendo y has crecido mucho en Instagram también por eso, ¿verdad? Sí, bueno, quiero agradecer a TikTok. Nunca subestime en TikTok. Muchas gracias, a mí también me encantaron tus fotos. Me encantó la de la venda, porque yo soy fotos tristes y vi la de la venda y dije... Gracias, gracias. Y sí, ahorita la verdad es que todos los que están creando contenidos que se metan a TikTok, ¿verdad? Bueno, ahorita ya jala más el de Insta, que no me acuerdo cómo se llama. Reels, ¿verdad? Que suban sus Reels. Jala muy bien. Échenle ganas. Lo voy a intentar, porque fíjate que no me he metido tanto en Reels, pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar más. Ojalá más. Vale. Pues, muchas gracias, Lucero. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también por escuchar un poquito acerca de estos estilos de fotografía. Ya saben que el Instagram de Lucero es... Arroba ph-morningstore.jpg. Creo que tengo que hacerlo más corto, ¿eh? Lo vamos a poner en pantalla, de todos modos, para que lo busquen bien. Para que lo encuentren y no haya problema. Oye, ¿por qué le pusiste así, Morningstar? ¿Por qué? Ay, porque, pues, me llamo Lucero y vi la serie de Lucifer y resulta que antes Lucifer se llamaba Lucero y dije, ah, no, pues, Morningstar. Fin de la historia. Súper. Oye, no, pero sí tiene buen... Profundo. Sí tiene buen este tema profundo. Me gustó. Bueno. Bueno. No sé si quitamos lo de Lucifer, ¿verdad? Bueno, pues, síganla mucho en su Instagram y, pues, nada. Gracias por ver, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.